Han anunciado que el escrutinio definitivo se iba a realizar de manera de conteo de votos manual y había mucha expectativa en varios municipios del interior donde la diferencia de votos había sido casi mínima. Como por ejemplo en el municipio de La Merced, ya que habían varios votos observados que debían ser analizados por las autoridades electorales. Recordemos que Juan Ángel Pérez había perdido las PASO por 12 votos y ganó las generales del domingo pasado por 14. Finalmente se pudo conocer el resultado final de las elecciones en la localidad de La Merced. Ha concluido con el escrutinio definitivo de La Merced, se han escrutado los votos observados. La gran mayoría fueron nulos, pero hubo dos votos más a favor del candidato a intendente que era lo que estaba tan peleado, así que terminó con 14 votos. Juan Ángel Pérez, entonces reelecto en La Merced. Correcto, correcto. Se están convalidando todos los resultados y que se está verificando que todo el proceso, todo el desarrollo, todo el acto, todo es absolutamente transparente. Bueno, Fabián, lo decíamos en un comienzo. Sigue esta política.